No te lo mientes, no, es un recuerdo de mi pasión Si yo te encuentro y te miro y te miro y te miro verás al pasar En un recortado suspiro y suspiro y suspiro queriéndote hablar Y si en tu mano llenares ni a ti yo te abargo ¿Quieres saber que yo soy el hombre que te amo? Si yo te encuentro y te miro y te miro y te miro verás al pasar En un recortado suspiro y suspiro y suspiro queriéndote hablar Y si en tu mano llenares ni a ti yo te abargo ¿Quieres saber que yo soy el hombre que te amo? ¿Qué es lo que te amo?